¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Mommy Plays, estoy en Dress Twin Press, porque hay una super actualización. ¿Alguien me acompaña aquí también, Tini Roblox? ¡Hali! Ahí vamos a ver. Miren, les he dejado esta pantallita para que vean todas las cosas nuevas, pero ya me voy a ir a dar vueltas por aquí, por el lobby. Y pues sí chicos, ya vieron, tienen que juntar estos tickets, y también hay dorados que dan muchos, muchos billetes, 25, 15, creo que en alguno me tocó 21, y de estos dan 1, 2 o 3, y así. Pero bueno, les quiero compartir antes un código, porque yo también ya quiero ver qué es lo que da este código. A ver, vamos a pegarlo, porque yo lo tengo aquí, Sweetheart, le damos aquí. ¡Wow! Miren, así para cerrar. ¡Ah! ¡Qué bonito! A ver, me lo voy a poner, como un vestidito súper cute de Poppy. ¡Ay Dios! Un adolescente, tal vez, ¿no? Una niña pequeña, puede ser. Eh, quiero apreciar. Le maté, chicos, al vestido. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal este? Aunque yo quise... ¡Este! ¡Este! Pero quiero probar uno moradito, a ver. ¡Uy, miren! Tiene sus propios patrones, uno elige y se cambia, a ver, en rojo. O en doradito, ¿qué pasó? ¡Mira! ¡Qué bonito! Y si te pones algo arriba, pues ya queda... ¡Uy, este no! Este es como... A ver, pues este... No sé, parece como si se hubiera destintado. No sé, le cayó lejía. A ver, ¿en vaquita? ¡No! ¡Ay, acá hay otro moradito como quería, eh! ¡Ay, sí se ve un chico! Ok, entonces, ¿cuál es la categoría? No la entiendo. ¡Cinco! ¡Ay, miren! En deep eye, tiquet. Estilo antiguo y te tienes que vestir... ¡Ay, vamos corriendo! Estoy, chicas. ¡Chicos! Así, mira, como ella. ¡Ah! ¡Miren! Me he sacado golpes y dos pelos nuevos. Golpes son cerquillos y flequillos. Bueno, como estoy haciendo así como más bien categoría adolescente, voy a ponerme estas coletas. Y en golpes, que son los flequillos, los cerquillos. Miren. Aunque, si tú deseas, también le puedes poner en otro tono. Pero yo quiero en... A ver, está... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, vámonos! No me he puesto tono de pie. ¡Ni cara! ¡Ni cara! Y te quedan 52, 52 segundos. ¡No! ¡50 segundos! ¡Ay, bien! Pillo un tiquet. ¿Sí? ¿Tan rápido? Sí, mira, también he sacado esto. ¡Ah! ¿Qué cosa? Vuelve allí. Rueda de color. ¡Ah! Ok, aquí, pues. Ok. Pero no tengo tiempo. ¡Vámonos! Hay caras, porque también hay caras nuevas. ¿Cuántos zapatos de camino? A ver. Ponle algún color. Ok, blanco. ¿Dónde es la cara? ¿Qué? Ok, ok, chicos. Miren, yo ya he estado juntando para traer... No. Tira la cámara. Ya. Yo he estado juntando como 20 tickets. Ay, las caritas nuevas, miren, aquí. Las voy a mostrar. Es esta. Bueno, que no queda nada con el outfit. ¿Qué estoy haciendo? Estas son caras... ¡Ay, miren esto, chicos! Pero esta también creo que ha salido. Bueno, esta también la hace, pero más esta. ¡Ay, no! Bueno, aunque solo me faltan accesorios. Sí. Y, pues, me faltan más cosas, más cosas. Porque con los billetes que ya hemos conseguido, pues, vamos a ir comprando un super set que ha salido muy bonito. Pero me va a faltar. Me va a faltar para todo el set. Pero podemos tener... No, ¿qué pasó? Tampoco le dio tiempo. Ay, amiga, lo siento. A ver... Ella sí va un poco del tema. Ok, entonces te voy a dar tres. Ok, yo no lo entiendo, pero bueno. Ok, dos. Uno. Sí, miren. Creo que juntando tickets ahora llego ya. Reina de la pista. Para tres mil, porque entonces se tarda. Y también hay un móvil que ahorita les voy a mostrar. En el entretiempo se pueden pasar un móvil para... Eso está muy clásico, como de toda la vida. Ok, hay un móvil que si se lo pasan, les va dando también billetitos para acumular aquí. Comprarse ese super traje. Es muy bonito. Ah, y en las rondas también a todos nos pagan. A los diez primeros puestos, por lo menos. Al primero, recuerdo que le dan sesenta y cinco. Al otro segundo, sesenta. Al tercero, cincontenta y cinco. Y así va bajando. Ok, esto también dice Tini que está bien. Yo no lo sé. Pero bueno. Chicos, los quiero invitar a que si les gusta mi video, todos ustedes suscriban, por favor, para apoyar los canales. Y ya no me falta, bueno, a mi poco para llegar a los dos mil suscriptores. Y a Tini poco para llegar a los cuatro mil. Chicos, por favor, no dejen de apoyar. Si ven nuestros videos, por favor, suscríbanse, que es totalmente gratis. Pueden dejar tu like. También comenten, chicos. Por favor, muchas gracias a todos los que hacen esas cotitas para apoyarnos. Y también se pueden hacer miembros a nuestros canales, si es que desean. Ahí pueden leer los beneficios que tienen. Ok, esta me gusta, pero pues no sé. Le vamos a dar una estrellita. Indica el dedo de Tini. Roblo. Ok. Ok, ok, por favor, ya que se acabe la partida, ¿qué quiero comprar? Quiero comprar con estos tickets. ¿Qué tal, chicos? ¿Les ha parecido ese código que les he dado? ¿Ustedes canjearían este vestido súper cute? A mí sí me ha encantado. Ah, es cierto que también hay poses. Ya salí yo todavía, ¿no? Este, no. Mira quién dúo. A ver si sacaron. No, no sacaron nada. Ok, pero aquí sí que hay elegante, es mágico. Miren, confiado vaquero. Creo que lo de aquí ya estaba. Mi favorito es el de vaquero. El de vaquero. Ok, vamos a comenzar entonces poniendo al vaquero para que lo podamos ver. Uy, esta media, ¿qué tal, chicos? Yo creo que puede ser, ¿no? Porque no lo he visto últimamente, supongo que pues sí, ¿no? A ver, vamos. Ay, qué bonito. Miren, toda la decoración. ¡Ay, aquí estoy yo! A ver, ¿cómo? Me gusta mucho tu pelo. Sí, a mí me encantó el vestidito. Tiene el corazoncito. Ay, ahí está el estilo vaquero. Este, el confiado, mágico. ¡Ay! Elegante. Y el otro elegante. ¡Guau! Qué bonito, chicos. Esta actualización sí que ha traído cosas bonitas. Y por supuesto también en VIP. Pero pues yo no tengo acceso al VIP. Y aquí también han decorado, si no me equivoco. Porque así no estaba ahorita que salga el tablero de ganadores. Miren, aquí está en dorado. Aquí está en plata. Y aquí está en color bronce. Miren, estaban 65, 60. 155 y le iba bajando. A ver, a ver. ¡Uy, no! Me mandaron a... Bueno, ¿cuánto gana el último? El último gana 25. Ah, no. Falta uno. Falta uno entonces ganaría 20. A lo mejor solo somos nueve. Bueno, no estuve tan mal, ¿no, chicos? Y como el entretiempo es corto, voy a pedir la ayuda del cine para que vean cómo se pasa este hobby. Porque yo estaba desubicada, lo que sí era lanzarme abajo. Y luego me di cuenta, sí, que ahí lo hubiera por arriba. Pero ya se había acabado el tiempo. Y pues me caí, chicos. ¡Ay, la! Sí, chicos, ahí la. Vamos a ver. Miren, hay una peloncita aquí. A ver. Necesitamos esos billetitos. ¡No! ¡No! ¡No, no está! No, brinca. ¿No será por la pose? No, es que hay mucho más. Ah, no. Ya igual no hay tiempo ya. Sí, sí hay tiempo. ¡Sí hay tiempo! ¡Sí! Sí hay tiempo. ¡Alcanzó para todo! Y yo no llamo el tiempo. Y tienen historia pura como ustedes ya saben, chicas. Miren, y están las positas. ¡Ay, me encantó! ¿Qué tocó? Tu primera cita. Primera cita. ¡Ay, sí! ¿Cómo te vestirías para tu primera cita? Ah, sí. Eso también es lo que le quería mostrar. Que hay personas que se ganan los tickets. Así que si tú ves un ticket y estás coleccionando, pues ¡corre! Ok, ahí tengo a mi secretaria quitándome la ropa. Mientras yo voy buscando tickets. ¡Ay, quisiera entrar! ¡Ay, puedes usar esto para tomar mi comida cita! ¡Ah, es cierto que esto también es nuevo! Porque, bueno, por lo menos los colores. Bueno, esto de aquí, la falda nomás es nueva. No, pero yo no iría así a una primera cita. Bueno, la falda y el micrófono. ¿Y esto también? Ok, sí, este clip para el cabello, pero ahí no se aprecia mucho. ¡Ah! Ah, sí, lo llegué a ver, pero sí, cuesta robo. Ok, también hay un traje futurista. Uf, de hecho no sé qué llevaría una cita. Quiero ponerme algo de lo nuevo. Aquí. Ay, vamos a comprar, chicos. Vamos a comprar lo que les digo. Miren, por aquí tienen... ¡Ah, tarán! A ver, ¿qué nos compramos? ¿Esto también? Sí, es nuevo. ¡Ah, esto sí está bien para una cita! ¿Cuánto cuesta? ¡No! Sí, costará 500, porque sí tengo. Bueno, entonces vamos a empezar por esto. Algo... ¡Uf! Esto está 300. Sí, 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 vale la pena. ¡Corsé de chica mágica por 300! Ok, ahorita voy a... ¡Uy, miren! Es hasta abajo. Los manguitos, los manguitos. Sí, los manguitos. Por 45. Me queda todavía, ¿no? 50. ¡Wow! Ahora las mangas. Los guantes. Ah, ok, bueno, ya los guantes. Confirmar, confirmar. Ya no te llega. ¿Ya no me llega nada? 152, 300. ¿Eso qué son panties? Ah, no es todo. Miren, qué bonito. Póntale, puéntale. ¿Dónde me lo pongo? ¿Eso no me alcanza? Sí. No, hay el collar. Tienes que comprárselo todavía. No, ya me lo... Ya lo tengo. Es una corbatina. Ah. O sea, este de aquí. Este de aquí está cosita. ¿Ya qué más me puedo poner? Sí, compré. Este ya me lo puse. Las manguitas. El moño. Las manguitas. ¡Wow! Los guantes. Los guantes. Bueno, está muy bonita para tu primera. ¡Ay! Sí, bueno, ya vamos a tener que poner otra falda que está por acá. Ah, sí, mira. No, es la nueva. ¿La nueva? ¿La nueva? ¿Cuál? Ah, también hay muchas cosas para... Miren, todo esto... Bueno, la mayoría es nueva. Hay mochilas, tienen libros, pelota... Cuando les toque... ¡Ah, ok! A ver, tiene el color. Tienen para cuando les toque la categoría estudiante, academia. Quedó muy bonito. Yo ya participé en esa categoría y quedó muy bonito. Fui con mi mochilita y abrazando mis libros. Esta actualización es una de las que más me ha gustado. Y a ver... Y a ver si ni me está cambiando. ¡Guau! Sí, está ahí. Vámonos por la cara. Que nos quedan dos minutos. ¡Zapato! La cara ya tiene el pelo también. No, es que no quiero esa... Esa cara. Esa era de... ¡Ay, no! Estás cabello. A ver, me voy a poner una cola. ¿Quedará bien? No, no. 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 No, no queda. Pongo para mi cita dos coletas. No. Porque para tu primer... Mira, yo tengo... Esta. Ay, no, no, no. No se ve mi vestido, ¿no? No, mira, ya tengo... Yo vi un truco en una chica. Te pones este pelito. A ver. De color que quieras. Y luego vienes aquí y también te pones el mismo. Porque todos usan este. Oh, a ver. ¿Qué tal quedamos? Ay, pues no sé qué tipo de cita. Es la que... Tengo guantes. Me van a pintar mis guantes. Pero para pintar tus uñas del pie. Porque me hacía un guante. Ah, de veras. Ok. Esta no. Puede ser esta. Esta ya me la puse, ¿no? Esta no es nueva, ¿no? Ay, esta le queda... Esta es esta de aquí para tu muestra. No. Te voy a espantar. Esta no. Me voy a quedar con esta, chicos. Bueno, ¿qué me falta? ¿Zapatos? Me voy a poner el... Es nuevo. Ay, qué bonita. Había un vestido. ¿Esto es nuevo? Sí. Ok. Le puedes añadir calcetines al pinto. Ok, sí, porque no me he pintado los niños. Más bien parece que voy a ir a entrevista de trabajo como camarera. Amarera, no sé. En un bar. Pero pues le quería mostrar. Miren, ahí hay la carterita. ¡No! Eso no. Eso lo voy a guardar también para categoría academia. A mí me gusta. Tengo lentes. Esto. A ver. Ah, y esta puede ser. Miren, que hay una carterita rosada. ¿Dónde está? Allá. Ay, no, qué color. Lo voy a poner blanco. No, amarillo. ¿Amarillo? Sí. No, este, mira. Este casi no se usó. Ah, 5, 4, ok. ¿Y ese? Ok. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gusta? Y eso que falta la falda, eh. Falta comprarme la falda. Ya saben cuánto cuesta. Y los zapatos. Miren, a ver esta chica. Mira, te vas muy descubierta. No sé, no sé. Bueno. Me gusta la combinación de sus pelos, mira. Ay, sí, se ha puesto, ¿no? Ok. Y esa carita, esta no es nueva. No, no, no. Pero está bien suave y está bien bonita. Me gusta. Ok, a ver esta. Uy, se va descalza. A lo mejor la cita es una playa. Pero va llena de joyas y sin zapatos. No te voy a dar puntos, lo siento. Y qué más me olvido, chicos, de mostrarles. Ya les mostré las poses, los peinados, las caritas. Porque, pues, a veces cuando grabo, me pasa que me olvido algunas. ¿Es el nuevo vestido? No, ¿no? No. Ah, no, es una falda. Sí, sí, sí. Ya lo vi. Es falda. Ah, para cita. Ay, miren, tiene el moñito. Yo le voy a dar tres porque me gusta su creación. Está bien bonita. Muy bien, amiga. Que tengas éxitos en tu cita. A mí me da flojera, chicos, esas cosas. Lo siento. Prefiero quedarme en mi casa. Pero bueno. A ver, digamos. ¿Cómo está la combinación de su pelo? También la veo más como que para academia, este tipo de categorías. No sé, no sé. No me gustó mucho. Veamos la que sigue, si se ha producido. Ay. Pues, chicos, que conste que es para mostrarles las cosas. Yo no diría así. Ay. No, no. Mejor quedemos así. Vaquero. Vaquero ya puse, creo. Ah, no, no puse. Bueno, espero que me hayan gustado bien. Miren, la mayoría nos ha encantado por lo que veo ese clip de cabello. Esa florecita muy bonita. Amiga, tú vas bien bonita. Aunque el clip ese no, como que no queda. Bueno, a mí no me gustó. A mí me gusta su pelo. Tiene dos. Sí. Tiene golpes, ¿no? El sencillito. No sé. Bueno, así la han puesto. Son como flequillos, sencillos. Esta chica está bonita. Pero es que no me... Hasta ahorita, pues, como que todos están iguales. O sea, en gusto para mí. Pero, pues, no sé. Igual se ve súper incómoda eso. ¿Cómo que si no se va a poder sentar en la cita? A ver, uy. Esta chica va enamoradísima. Las citas son su crush. Vamos a darle cuatro, entonces. Y luego a cinco, porque va súper enamorada. Miren, tiene el zapato que también ha salido últimamente, ¿no? En esta actualización, pero sí en la anterior. Está bien bonito. Ok, veamos quién sigue. Listo, una muchacha más. A ver, usted. Ay, esta cara a mí me encanta, chicos. Me gusta mucho. Bueno, te voy a dar tres también. Muy rostra. La combina con el fondo, ¿no? Parte del arco. Ah, ok, chicos. Muy bien. Los ganadores son... A ver, ¿cuántas estrellitas me gané? Ay, me quedó en quinto. ¿En quinto? En tercero. No, no. Ay, miren, quedé en sexto. Bien, ya gané cinco más. ¿En serio? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta mostrar? Antes que me vaya. Ya les mostré el código. Ay, ay. No, lo ven, chicos. Bueno, ¿y si hay nuevos testos? Ganaron el... Patrones. Patrones. Ay, a ver. No. Ah, no se puede hasta que comience la partida. No, sí se puede. A ver. Ah, pero tú dices... Ah, ok. Al final creo que lo agregaron la pasada. ¡Sí, ay! ¡Qué bonito! ¡Guau! Ah, mira esto. Mira, para cuando toque galaxia. Este me gusta, este negro. Mira. ¿Y esto qué es? Este parece jean. Este sí es jean. ¿Cuál te gusta? ¿Este es nuevo? Sí, ese me gusta. Mira, este también es nuevo. Ay, ay, ay. Esto, esto de aquí y también esto. Ay, ay, ay. Tiques, tiques. Y pues, chicos, así se van a pasar ustedes. Entonces, si desean comprar ese set que ya les mostramos para que puedan recolectar sus billetitos estos y comprarse. ¿Qué me tocó? Ay, los 16. Bueno, voy a hacer esta última partida porque ahora sí que me quiero poner crece vestidito. A lo mejor gane en alguno de los tres, no lo sé. ¿Dónde está el vestidito que me compré? Este. Aunque no sé, Susan. ¿Usted es cinco? Sí. No, los dulces, sí, sí, ¿no? Como que ya para los 16, no. Bueno, pues. Ay, pero yo a los 16 sí me pondría. Ok, entonces me voy a poner el corset de aquí. No, este look no, ya está muy... ¿Qué me pongo para los 16? Ponte mi outfit, Mike. A ver. El que usamos para el piso aliverso. Sí, pero no tan adulta, pues solo es 16. Ok. O sea, un adolescente, una jovencita. Ok, tiques, ya no, porque igual ya no vamos a comprar, pero ya no nos alcanza, ¿no? No, puede ser. Esa falda ya te... No, no, no. Ah, ya pensé que ya no, ya nos alcanzaba. Si no, los patrones nuevos, vamos a probarlos. Uy. ¿Es nuevo? Ay, sí, es nuevo y no te la. Ok. Yo quiero los de galaxia. Ok, como son tus 16 años. Ok, ese y la falda también. Ok. Mira. Ay, ¿por qué no se pone? No se puede. Ay. No, la falda no... Ah, yo pensé que estabas haciendo la falda. No, aquí. ¡Ah! ¡Sí! Me gusta. Me gusta, me gusta. Ok, esa cara no va para 16. Ay, no. Las dos coletas, chicos, ¿qué les parece a las 16? Pues de verdad, bueno, aunque de adulta si deseas te pones la... Que digan las coletas. A ver, me falta cabello. Estoy mezclando zapatos. ¡No! Ay, pero queda bien, mira. Pero mis pies me van a doler. Ok. ¡Ay, no! Tengo guantes. Mira, qué bonito los guantes. Quedan con ese patrón. Ok, chicos. O sea, como acá tiene. Mejor yo voy a continuar porque quién está loca. A ver, vamos a armarle uno para los 16 añitos. A ver, chicos. Esto. Ay, yo creo que sí. Eso sí se debe lo hago. No, eso es un suite de un año. No, ¿cómo va a ser? Bueno, algunos también llevan esto. ¿Esto? ¿Esto? A ver, no sé, chicos. Mira, ponte así. Mira, encontré un hack de peinado. Te pones este junto con... No, ese no, espera. Me confundí. Era el que estaba... A ver. Este, mira. ¿Te gusta? A ver, no sé. Vamos a pararnos. Ay, sí, quedó bonita. Ay, la cara, la cara no me gusta. Para los 16. A ver, vamos a elegirle una carita. Pero ya no de las nuevas. Bueno, aunque eso está bien. Pero la que más me gusta... Y combina las secas. Oh, sus ojos. Esa es la que a mí me gusta que les digo. Y combina con cara. Accesorios. Accesorios. Bueno, a los 16 sí se puede usar esa cruzadita. Ay, me cruzé un poquito. Ay, no, pero no queda con este... La cartera, el morralito cruzadito. Ay, aquí también nos vamos a poner la flortita. ¿Dónde estaba? Esa. Pero en otro color que le quede. O sí le queda, ¿no? Fue de negro y ya parece que me voy a poner al ya. Espera. Quieta. No, sé que esto no. Acércate más. Ok. Así es. ¿Te gusta? Ok, sí. Me voy a poner la... Ay, ya mira, me robaste mi cara. Ella también tiene el nuevo sistema. La que te robó. Eh, ok. Espera, también te compraste esto. Ah, no, no te lo compraste. Ah, no sé si te lo compraste. Ok, tú me compré. Ah, de veras que hay que ir hasta allá. Uy, nos queda menos de un minuto. Te olvidaste de comprarte esto. ¿Me alcanza? A ver. Uy, ¿qué pasó? Sí, ya no me alcanza nada, ¿no? No, si quieres te puedes cambiar la flor por el moño. Eh, la ves, sí, 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 con el moño. Ah, ya. Espera, ahí también ponte la... Ok. Muy bien, está cambiando ahí. Eh, la florcita. No, ese es el collar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa flor que tengo de cabrón? No, ese está. Bueno, sí, a veces a veces a algunos adolescentes se les da por vestir todo de negro, chicos. Así que está bonito porque me gustan los patrones, que es lo que rescata. Ok, vamos a ver. Ay, mire, está usando también patrones. Queda todo eso, ¿no? Sí, en ropa quedan muy bonitos los patrones. Eh, te voy a dar tres, amiga, me gusta tú. Tú a veces. Bueno, no tanto, pero pues sí, los patrones me gustan. ¿Te gustaría ver otra vertida con los otros flippers? Ay, sí, a ver si es que me queda así de única. Ok. Mmm, ustedes no, ya se ve muy grande ya. Muy mal quieto. Ah, no, los 100, esos no son los 16. No, 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 ya estoy 30 y tanto. Sí, 35 puede ser. ¡Ah! Ok. ¡Ay, ahí voy yo! A ver, quedará la pose de loaquero. Sí, sí, quedámoslo por la... Miren, aprecien, qué bonito. Él le canta. ¡Ay, me encanta, qué bonito! Felicidades al creador del fuego porque está bien bonita su actualización. Sí. A ver, ¿quién más? No, eso es una creadora. ¡Oh, una creadora! Ay, a ver usted, ¿esa es falda nueva? Ah, no. Ok, tin, 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 tin. Bueno, ella sí va como que de 16. Y está bonita. Sí, está bonita. ¡Ay, los aros también! Un clásico, los aros de todos los tamaños en las orejas. Los aretes. A ver, ¿qué más? ¡Uy, miren! Se pusieron las florcitas. ¡Ay, ella tiene un lasco! ¿De dónde sacan esa chaqueta abierta? Está ahí, en el color nuevo. Yo no lo he visto. No les digo, yo iba a despedir y siempre algo me olvido. Pero me hay una pelota de base. Uy, esta chica iba modelando y se le movió la ropa. ¡Uy, mira sus pelas! Ay, no, muy descarada para 16. No, amiga, lo siento, no te voy a botar. ¿Se movió la ropa? ¿Cómo? Así, como que se movió su topcito, creo. ¡Ah! Bueno. ¡Uy, el cabello! Olvido ajustar la peluca. A ver. ¡Uy, no, amiga! A ver, joyita. ¡Ay, su pelada! Ah, ok, ok, ok. La última. Ahí está, mira, el morralito. La carterita cruzada. Ay, me gusta el morralito. Me gusta su zapato. Ah, y este patrón también está bonito en falda, mira. Y también, este, el patrón que usó y usaré. O que también da para colegiala, mira. Ay, ¿quién más? Por favor, ya dime que es la última. Bien, porque quiero ver esa chaqueta. Está bien bonita. A ver, ¿dónde estoy? ¡Ah! ¡Qué vamos a hacer! ¡Sí, la ganamos! ¡Ganamos, ganamos! La ganamos 55. Ahí que estamos. Aquí. ¡Sí, 55! ¡Sí! ¿Quién ganó el primero? Ok, la mía de aquí. No. Ok, estoy feliz con mi puntuación. Ah, el glitter. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lo gané! Sufro, chicos, cuando estoy camino a un ticket. Pero mira, 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 mira. A un ticket, porque... ¡Ah, no! Me lo ganan a veces. No era nada. Ok, entonces empecemos. Empecemos, esperemos que lo termine. O sea, oye, amiga, ya, ya, ya sabemos. Ya ganaste. Ay, mira, yo en primero. ¡Ay! ¡Qué bonito! Las poses también están bonitas. Bueno, ahí pronto mi patita se va a cansar, pero bueno. Ah, mira, tú fuiste la cara, ¿no? ¿O qué? Sí, creo que ya. Ya, ok, ok. Te lo traigo. Eh, ¿qué categoría tocó no vi? Carnival. Ah, no, carnival. Carnaval, ¿no? Ah, carnaval. Aquí está, mira, aquí está el secret. ¿Dónde? Aquí. Ay, 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 aquí. ¡Ah! Ok, entonces para el carnaval yo me quiero hacer un outfit y un vestido así largo, con la chaquetita así abierta. Ok, miren, 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 bien mi outfit. Qué bonita. Ok, ahora cómo formo el vestido largo, eso estaba aquí. ¡Ah! Ok, en palo, pero de otro color, que lo quiero en patrones amarillitos o solo color amarillito, porque es carnaval y tiene que ser bien alegre. A ver, vamos a ver en paleta. Hola. Uy, qué bonito este quiero. Ok. ¿Cuál me puse? Bueno. Es carnaval. Ay, me faltó ese. Ay, mira, 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 tiene dos, dos, dos antenas. Me siento un insectito. Ok, vamos a ver. Tiene su logo. ¿De cuál es tu marca? A ver. ¿Qué marca usas? No sé. Ay, miren, una chica bonita. Ahora sí queda la cola grande, miren. Sí, creo que yo también me voy a poner. Gracias, amiga, me voy a poner esa cola. A ver, ¿cuál me pongo? Esto para que me tape hasta abajo. A ver, vamos a probar nada más, si es que queda todo amarillo. Escribe dos, vaya. Eh, de aquí, nada. Sí, sí, sí. A ver. Puedes hacer, puedes hacer así. No. Espera, para que miren cómo queda. Horrible. No, no, no. Ay, no, mejor no, 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 no. Pero puede quedar bonito con otro tema. Ah, sí, seguro. Horrible. Amiga, por favor. No, te voy a robar, apure. Esto que está bello. Ah, la cola, la cola que dije chica. No, no, esto. No, quiero la cola porque es nuevo y no se los he mostrado. Color de... No, el negro no, ese no es de tus cejas. ¿Este? No. Ok. Ay, sí, no me puse golpes. ¿Cuál? Dice, tiene que este de chico. ¿Este también era de chico? ¿Cuál era el color? No, era... Este. Ah, este. Ah, mírra, me gusta tanto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Está bonito. Zapatos. Zapatos. Ah, esta vez no. Esta vez me voy a poner estos. Estos de aquí. Que salieron, que les dije. Este. A ver, aquí también creo que... Ay, pues está bonito. Gracias. Ay, no, las uñas rojas me matan. Ahorita voy a ver si me da tiempo. Ok. ¿Qué color le ponemos? Yo creo que el zapato, a ver. Rosado. Vamos a combinarlo con la chaquita. Polo, polo. ¿Hola? Ya se pintó solo como es la luz. Ah, lo voy a poner así. ¿Qué me falta, dije? A las uñas. ¿Dónde son las uñas? Pon las rosas. Ok. Este, me falta carterita. ¿De las nuevas? Esta. No, esta no. El micrófono. ¿Micrófono? Ah, ok. Yo voy a ser la animadora del carnaval. El negro está bien, ¿no? No, así ya no se nota. Así. No. El anterior que puse está más oscuro. Eso ya déjale. Eso porque se ve de dos colores. Bueno, ya carterita ya no. Algo para el cabello, nada, ¿no? Porque ese moño ya está bien bonito. Sí. Ay, miren, la chica, la morena, está bonito también. Es la animadora. Sí. Bueno, yo voy muy hermosa. Aquí, como puedes ver, tenemos una fila. Ah, lentes. Aquí están los cuadernos que le dije, pero eso no va con mi auto. Y una mochila y dos ares. Sí, eso sí no me lo voy a poner. Ahí sí. Oye, ¿dónde está el vestido de Pascua? Eh, lo quitaron. No. Y aquí está la chaqueta. Ah, para hombres también ha salido, chicos. Miren, pero eso sí ya no voy a hacer porque es muy largo. Pero ahí lo tiene. Quitaron el vestido y entonces yo por qué me tomé mi tiempo de juntar y todo. Ah, de problema. Ay, no. Ay, está bonito, pero no va de carnaval. No, no va, no va de carnaval. A ver, a ver. Ahí va, a ver, está muy bonita. Ay, no, ella también tiene la coleta y el micrófono. No, solo le voy a dar una porque ese de Animal Print no me gusta. Y ella parece... Es la animadora número dos. Sí. No, yo soy la única animadora, por favor. Bueno, ella es la coanimadora. Ay, miren. Esto sí es para un carnaval. No me digan que no está bonito. Está preciosa. O sea, mágica. Ay, mágica. ¡Tarán! ¿Dónde está la vaquera? ¿Dónde está la vaquera? Y ayer quedó también. ¿Qué lejos? ¿Este? Ay, qué emoción, chicas. Está bien bonita la actualización. Pero espero que no nos quiten entonces lo que estamos juntando estos tickets para comprar las fotitas. ¿Tú de carnaval? No, amiga, lo siento. No, no me gusta. Tienes que congelar. Está jugando congelado. A verla. Vamos a ver la muchacha morena. Ay, cierto que había también este maquillaje. Te voy a dar cuatro. A lo mejor es una de las bailarines. Ok. Bueno, este cabello ya estaba. Ay, miren, acá hay otra. Qué bonita. Parecen ellas las reinas del carnaval, las que van a participar. También te mereces un cuatro. Ha hecho bonita esa flor. Listo. Ay, tiene mis zapatos. Sabrán. ¿Y este maquillaje? Ella es VIP. No, es personalizada. Ah, ya. Bueno, también está bonita. Le voy a dar cuatro igual que tus compañeras parecidas. Miren, ganaron unas tres morinas. ¿Por qué? Yo era la animadora. No. 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 Ay, ticket. Me gané 35. Ay, bueno, sí, chicos. La verdad es que... Mira, dice el rumor que si le das aquí, a un botón te dan mil rojas. ¿Qué me pasó? ¿Qué me hiciste? No sé, chicos. Si me hizo click y como que me puse más enana. No sé. Lo voy a ver en la edición de este video y lo voy a publicar así con mi micrófono. Ay, chicos. Espero que les haya gustado. Me encantó esta actualización. Por eso he hecho el video más largo. Deja tu like y suscríbete. Gracias por el apoyo. Nos vemos. Chao. 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 Chao.